Llego esperándote un par de horas Llega que te quiero devorar Dime ya por qué tanto demoras Quiero que podamos empezar Lo que dijimos ayer Lo que queramos de hacer Déjame convencerte Son las ganas de verte Que nos van a ceder Lo que dijimos ayer Lo que queramos de hacer Déjame convencerte Son las ganas de verte Que nos van a ceder Hace tiempo que no te veo Pero creo que te conozco bien Y si me está gustando este juego Ya se va notando que a ti también Porque me mando un emoji de corazones Fuera de mi liga pero escucho mis canciones Te doy un par de razones Niña pa' que olvides todas tus preocupaciones Y sé que te engancharías pero no te avisé Ahora estoy igual y yo nunca lo pensé Robaste mi cora cuando te lo peste Llego esperándote un par de horas Llega que te quiero devorar Dime ya por qué tanto demoras Quiero que podamos empezar Gracias por ver este chau